Damos la bienvenida al doctor Santiago Carrasco, el expresidente de la Federación Médica Ecuatoriana y también de las Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud. Quisiéramos iniciar, doctor Carrasco, con su visión general sobre cómo Ecuador se encuentra en esta permanente lucha contra el avance de la pandemia. Muchísimas gracias. Primero, Gustavo, siempre es un gusto estar con usted y a través de usted con todo el país. Gracias por la invitación, un fuerte abrazo, un cordial abrazo y saludo de la Federación Médica Ecuatoriana y Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud. Realmente siempre estamos en una situación de preocupación. Y de preocupación digo porque esperamos que obviamente el plan de vacunación planteado del 900 sea un éxito porque será de beneficio para el país, de beneficio para todos de esto de vacunar en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de gente. Pero lamentablemente empezamos y nos ya empezamos a toparnos con los problemas de dónde están las vacunas. Y quisiéramos transparencia en este tema. Realmente exigimos transparencia, exigimos saber realmente el número de vacunas con las que contamos, con cuántas vamos a contar en el transcurso del tiempo, de dónde van a venir, con quién se está negociando todos estos temas. Y por nuestra parte, aparte de solicitar la transparencia al gobierno nacional, decirle al gobierno nacional, decirle al presidente, decirle a la ministra de salud, estamos obviamente dispuestos. Nosotros vamos a hacer todo el lobby que sea necesario. Estamos llamando, diciendo cartas, llamando al coordinador de acá, de la OPS, para conjuntamente exigir a las transnacionales farmacéuticas la entrega de las vacunas. La entrega, como se hayan comprometido con el país, y las que no se hayan comprometido con el país, exigir la entrega de estas vacunas. ¿Cómo se encuentra, doctor Carrasco, en su criterio, este tema del aprovisionamiento de vacunas, con una población mundial que bordea a los 8 mil millones de personas, la necesidad urgente de todos los países del mundo, sin excepción, de obtener vacunas, y una producción que es insuficiente para todos? ¿En qué lugar de prelación están las necesidades de Ecuador? Yo creo que, igual que todos los países pobres, de bajos ingresos, estamos en las últimas, al final de la fila, en realidad. Los países con altos ingresos, de hecho, han logrado comprar la mayor cantidad de provisión de vacunas. Muchos de ellos tienen aprovisionamiento de vacunas más de lo que realmente necesitan, y es otro de los, precisamente, pedidos a través de la OPS, de que estos países también puedan vender esas vacunas en exceso que puedan tener. Eso le estaba comentando, que también estamos haciendo cartas de invitación para reunirnos con las embajadas de Rusia, la embajada de China, las embajadas de los países amigos, para solicitarles, como Federación Médica, como Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud, el tema de que nos ayuden, que colaboren también con este tema de las vacunas. Igual a las cámaras de comercio, ellos están dispuestos, absolutamente dispuestos, a colaborar, a comprar todas las vacunas que sean necesarias para sus empleados, la familia de sus empleados, toda la gente está dispuesta. Y todos también, por ejemplo, habíamos gustado, Gustavo, dicho, que nosotros, cada uno de los profesionales y cada una de las gentes que podamos apadrinar una persona pobre, vulnerable, una persona que no pueda acceder a una vacuna, apadrinar, comprar una, dos, tres vacunas para personas que podamos apadrinar cada uno de los ciudadanos en este país. Y la segunda también es, ante esa bondad del presidente de entregar su sueldo para bienes benéficos, pues que todos los funcionarios, desde el presidente hacia abajo, asambleístas, ministros, vicepresidentes, etcétera, todos entreguen un mes de sueldo para poder comprar las vacunas y poder salir de este bache. Todos arrimar el hombro, todos salir adelante, todos hacer cosas para que este país salga adelante. En este mismo tema, doctor Carrasco, ¿cómo vio usted ese llamado del presidente al sector privado para que done vacunas? Y esa respuesta que se dio rápidamente desde el sector privado, en el sentido de que sí, que era posible viabilizar esto a través de un fideicomiso. Sí, esto es una noticia supremamente grata. Eso le digo, habíamos conversado con Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y también, de Pichincha, perdón, y también con el presidente a nivel nacional. Y ellos habían dicho, vamos a comprar. Podemos comprar las vacunas para todos nuestros empleados. Podemos comprar para sus familias también. Y podemos hacer toda la logística y vacunación en los centros médicos de cada una de las empresas con el personal que tienen en cada una de las empresas. Esas son noticias buenas, valederas, positivas para el país. Entonces, yo creo que empezamos por ese lado bien y vamos a hacer todo el lobby que le estoy contando a todo nivel, OMS, OPS, embajadas de los países que están produciendo vacunas. Y insistiremos en el apoyo a la gente que aquí en el Ecuador también está dedicada en el tema de producción de vacunas, de investigación y todo. Vamos, todos tenemos que ayudar y todos tenemos que arrimar el otro. Ahora, si bien es evidente, y usted ya lo ha mencionado, el posible cuello de botella dentro de estas buenas intenciones, además compromisos de campaña del gobierno de Guillermo Lazo desde el aprovisionamiento de vacunas. ¿Cómo ha visto usted la estructuración, la forma de operativizar que pretende hacer el gobierno, si es que se supera, por supuesto, este déficit de vacunas en el país? Sí, nos parece que fue un planteamiento que lo hicimos a su tiempo a través del padrón electoral y creo que es una buena medida absolutamente clara en el que, además de todos los sitios como centros, subcentros de salud, etcétera, de atención primaria, tanto públicos como privados, que puedan ser centros de vacunación. Eso multiplicará enormemente los centros de vacunación. Está el personal y todo el personal sanitario está dispuesto a colaborar y estar junto al gobierno en este plan de vacunación. Absolutamente claro, estamos abiertos y apoyar al presidente en todo este tema porque es el apoyo a la gente que requiere y necesita y al país mismo como tal. Y la otra es que no solamente, Gustavo, tenemos que centrarnos en las vacunas. Ese es el punto A. Pero el punto B, donde debemos ganarle a esta pandemia, donde debemos luchar y donde debemos dar la mayor batalla, es en la comunidad. Y entonces la activación de los líderes comunitarios, de los vigilantes epidemiológicos, dándoles las herramientas básicas, el COVID-Kit, el COVID-Kit con un termómetro digital, con un oxímetro de pulso, con las pruebas, todas las pruebas de diagnóstico PCR y de antígeno, con las pruebas para saber cómo está la cero conversión, la inmunidad, con las pruebas para saber cómo están las variantes en el tema de genómica viral, con todo lo que se pueda hacer a nivel de la comunidad, en los barrios, en las casas, en la manzana, en el sector donde están los líderes comunitarios, y darles el BOTI COVID. Este BOTI COVID con las medicinas, con los medicamentos que están validados por la OMS para tratar de frenar el avance del virus en fase 1 y fase 2, para que no vayan a terapia intensiva, para que no se enfermen gravemente, y para no tener todos estos dramas que estamos teniendo. Todo esto estamos planteando, y además la mesa de expertos, esta mesa de expertos donde esté la academia, donde estén los científicos, donde estén los gremios, donde esté la sociedad civil, etcétera, representados, en una jerarquización a nivel, incluso de ministerio, para ir dando los alineamientos, porque todos tenemos que decir las cosas, las mejores, para que el país salga adelante. Esa es la única opción que tenemos en este momento. ¿Cómo ve usted esa decisión que acaba de tomar el COE reestructurado, entre comillas, pues su cabeza siguió siendo la misma, de aprobar, de sugerir más que aprobar, un retorno progresivo y voluntario a las aulas para 1.300 instituciones educativas en el país? No es correcto, no es oportuno, la verdad, pensamos que no estamos con, en este momento, en las condiciones epidemiológicas, como para empezar un tema de regreso a clases. Por ejemplo, solo para darle una idea, ¿qué pasa con todas las personas que alimentan a los niños en las escuelas y colegios? Ellos han estado trabajando con nosotros, ellos han estado pidiéndonos que hagamos todos los buenos oficios y los estamos haciendo para que sean vacunados. Y hasta ahora no logramos eso. ¿Qué pasa con la gente que les transporta, los transportistas de escolares? Ellos también están con nosotros y están diciendo, por favor, ayuden para que seamos vacunados, porque ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a contaminar, vamos a contaminar a los niños y todo. Entonces, hay cosas que no están listas, hay cosas que hay que solucionar. La parte epidemiológica, de cómo está andándose, en este momento epidemiológicamente, la situación de contagios y los números de contagios y los temas de hospitales y todo, no da como para pensar que sea oportuno este plan que tienen. Así es que les decimos, por favor, piensen, les decimos nuevamente con toda la buena voluntad, y la buena fe, no se equivoquen, nuevamente no se equivoquen. No es oportuno hacer esto en este momento hasta que tengamos la seguridad, de acuerdo a cifras absolutamente claras y transparentes en la parte epidemiológica. ¿Cuál es, por otra parte, doctor Carrasco, su visión sobre la evolución de la pandemia en el mundo? Este virus, desde que apareció y empezó a afectar al planeta, es aproximadamente ya año y medio, ha tenido una serie de incógnitas y lleva a la gente, incluyendo a los expertos, a tener diversas lecturas. Hay este tema de los nuevos virus, estas mutaciones que están afectando de diversas maneras, poniendo todavía, incluso a algunos países desarrollados. ¿Qué visión tiene usted sobre la evolución de la pandemia? ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos meses, en los próximos años? Gustavo, vamos a tener pandemia para probablemente, así, en esta forma, severa, diría yo, de pandemia, por lo menos unos tres años más, por lo menos unos tres años. ¿Y por qué digo por lo menos tres años más? Por la forma en cómo hemos visto que va evolucionando en el día a día de la pandemia en cada uno de los países. Cada uno de los países tiene diferentes realidades, obviamente. Para nuestro país, por lo menos ese tiempo, porque de la forma que empezamos a vacunar, de la cantidad de variantes que se van presentando y van apareciendo, de variantes que son más agresivas, que a pesar de que gente, por ejemplo, en Latinoamérica, en el Perú, gente ya vacunada, médicos vacunados, con dos dosis de vacuna, reinfectados, y algunos han fallecido también. Vemos en Chile, vemos en Chile que que a pesar, vemos en Chile, perdón, que a pesar de que ya han estado vacunados, un buen porcentaje de población, siguen 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 en el tema de tener reinfecciones y eso sí es muy complicado. Entonces, pensamos que no es oportuno el tema de cambiar nuestros hábitos de defensa contra este virus, es decir, las mascarillas de lavado de manos, del distanciamiento, no salga de casa, de no ser necesaria, no vaya a sitios de conglomeración, evite las fiestas clandestinas, todas estas cosas que vemos fundamentales para ir saliendo en esta pandemia, pero la curva del virus, como este virus está planteando, un virus extraño completamente, de una forma extraña de comportamiento, con una capacidad de ir mutando, pero impresionantemente es un virus que realmente nos ha dejado a la humanidad entera con muchas dudas y preguntas más que con respuestas. Yo siempre le dije y le dije a usted, Gustavo, aquel que se crea un genio y que sepa del virus y que crea que sabe todo esto, se equivocan del medio a la mitad. Esto, vamos a tener más sorpresas todavía en el transcurso de esta pandemia. ¿Cuál es, en términos generales, doctor Carrasco, el estado de situación del sector de la salud de sus representados en el Ecuador? Hemos transcurrido ya año y medio de una lucha incesante, de un trabajo durísimo para todo el sector de la salud y hoy se encuentra frente un nuevo gobierno. Diríamos que hay un refrescamiento en la parte burocrática ahora con la nueva ministra de Salud Pública, Jimena Garzón, a la cabeza. Sí, les hemos dicho que nosotros estamos dispuestos a dialogar, que nosotros somos gente de honor y que honramos una palabra y estaremos en el tema y ya el presidente del Colegio Médico del Guaya dijo vamos a tener un compás de espera de unos 100 días. Nosotros habíamos discutido esto, la muerte, la enfermedad y todo, no espera 100 días. Les hemos dicho al presidente, al vicepresidente y a la ministra de salud que mientras más rápido nos juntemos todos, mientras más rápido dialoguemos todos, mientras más rápido busquemos la mayor cantidad de gente con experticias y que entienda sobre el tema de manejo de pandemias, de salud pública, de administración de hospitales, administración pública en salud, etcétera, va a ser mucho mejor. Lo que estamos siempre reclamando es el tema del reciclamiento de los mismos que han estado 14 años estas mismas personas que ya han pasado por el Ministerio de Salud y que no hemos tenido ninguna respuesta positiva a la problemática de la salud pública, a esas personas sí les decimos señores, ustedes deberían dar un paso acostado y dejar que gente buena, que gente con manos limpias, gente que piense en el bien común venga al Ministerio y haga las cosas como tiene que hacer. Lo que nos dice usted doctor Carrasco es que se está cambiando la cabeza a la superficie pero no el fondo que seguimos con el mismo viejo sistema de salud anquilosado con todos sus vicios. Así es, lamentablemente así es, han cambiado probablemente de ministra de Ministro de Salud, hemos cambiado de vicepresidente que está a cargo de la salud, pero estas personas que están volviendo a los, por ejemplo, a los viceministerios, a las coordinaciones, a coordinación zonal por ejemplo, de la 8 nos han dicho cómo puede estar una persona que fue la que expulsó a los maestros de la medicina ecuatoriana, 800 personas de ellas solitas se había encargado de votarles de los hospitales y todo, entonces nosotros decimos no puede estar esta gente ahí, no puede, es por el tema de sanidad y es por el tema de credibilidad y es porque creemos que tenemos que salir adelante todos, todos, pero de una manera adecuada, eso es lo que hemos dicho y a veces estas palabras no le gustan al poder y empezamos a tener problemas, pero siempre la Federación y Federaciones Unidas estamos abiertas al diálogo, queremos conversar, somos representantes, no es nada personal este tema, sino es una búsqueda del bien común y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuál es, yendo nuevamente al plan de vacunación a 900 del gobierno, su expectativa sobre lo que se logre ya de manera práctica en los 100 primeros días? En este momento el problema serio que tenemos es no saber exactamente qué número de vacunas tenemos, cuántas vamos a utilizar ahora, cuáles son las que van a llegar y en qué tiempos vemos un plan que está puesto en papel, pero en la realidad es completamente diferente, dependerá mucho de las vacunas que lleguen, pero vuelvo y le repito, Gustavo, no está, no le apostemos todo solamente el tema de vacunación. Esto de la activación comunitaria es fundamental, fundamental, mi querido Gustavo. Bien, le dejamos a doctor Carrasco con un mensaje para todos los ecuatorianos. Todos tenemos inquietudes y expectativas con respecto a la pandemia. Sí, el mensaje es vamos a dialogar, vamos el país a juntarnos, vamos todos a hacer los esfuerzos absolutamente de la índole que sea, en el campo que sea, económicos, científicos, académicos, de sociedad civil, etcétera, todos juntos, todos unidos por el bien común y sacarle al país adelante. Estamos apostándole a un cambio absolutamente claro propuesto desde la presidencia de la república que estamos apoyando y que estamos diciendo sí, vamos de ese cambio. El propio ministro dijo basta ya, el propio presidente dijo ya, basta de corrupción, basta de situaciones adversas en el Ministerio de Salud, exijo transparencia en eso y esto es lo que exigimos todos los ecuatorianos. Gracias a doctor Carrasco por habernos atendido. por favor, siempre un gusto, cuídese. Declaraciones de, muchas gracias nuevamente, declaraciones del doctor Santiago Carrasco, él es presidente de la Federación Médica Ecuatoriana y también presidente de las Federaciones de Médicos en el país. del momento